El Tuzo El Tuzo Se tienen un gran respeto, no importa que no anden juntos Pero cuando uno cumple años, el otro lleva un conjunto Como regalo un caballo, ahí arreglan sus asuntos A veces se ven tomando, en cantinas se verán Pero afuera están cuidando, a nadie dejan entrar Nomás llevan un conjunto, que les vayan a cantar El Tuzo anda en los caminos, la pantera en las alturas En Linares y en Terán, ahí tienen sus monturas Caballos de pura sangre, que no muy fácil los tumban Ya con estas se despiden, el Tuzo y la pantera Los quiere mucho la gente, porque ayudan a cualquiera Ellos siguen su destino, por brechas y carreteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!